Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas, no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante un altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie te querrá.